Muy buenas a todos y vamos a hablar de un nuevo juego de nuevo llamado Dark Fantasy Vamos a empezar por aquí eligiendo el servidor, parece que de momento es un año disponible Con lo cual seleccionamos, salir del juego, noticias y clicar para comenzar De momento el juego está en fase beta y nos indican que tiene que hacer una pequeña actualización Antes de comenzar, vemos como no tarda prácticamente nada 137 megas Ahora que no se nos quede estancado como hace muchos al 80-90% No debería Prólogo El juego comenzará pronto, por favor, espera Etapa 1, vamos a enviar el murcielaguito Clicamos para que vayan atacando Tres murcielaguitos fuera O de la otra forma vemos como pega el automáticamente, lo que pasa es que más despacito Vale, como vemos es un hilo de RPG Ahí tenemos para ir a por el boss Black Bart 119 de poder de combate, 11 de poder de combate, vale, pega ahí, ya está Victoria, confirmamos las recompensas, ellas Etapa 2, globito Dice que vengamos aquí al guerrero, dice que lo mejoremos, vamos ahí, más ataque, más vida De momento no me da por mejorar más Lo principal, equipamiento, accesorios y equipamiento legendario de momento bloqueados Pues nada, pega ahí, dice que llegamos ya a la batalla contra el bolsocillo, más rápida la cosa 14 de poder de combate que tiene el lobito este gigante De momento también vemos aquí abajo las habilidades que no tenemos ninguna disponible Confirmamos, lo que sí que quiero ver si puedo ir, por ejemplo, a los ajustes, me lo permitirán Vamos por aquí Ajustes Vemos ahí sonidos, idiomas, inglés, coreano O de la vez, no me acuerdo Ahora qué lenguajera es Qué lenguajera es Tailandés Quería ver los gráficos 30 FPS Información del daño activado Dejados por en la 60 Confirmamos, vale Y animación del bolsocillo Vale, pero Quería ver si podíamos poner también La resolución Pero de momento parece que no lo permite Aquí tenemos que ir reclamando Parece que desbloqueamos la primera habilidad a nivel 6 Eh, bueno, la etapa 6 O que la veamos por aquí Confirmamos Tier 2 Lo tengo que dejar mejorar de momento Por aquí recibimos Aquí tenemos el chatillo Y nos vamos a por otro bolsocillo Y completado Confirmamos Etapa 4 Eso, espérale por ahí Aquí tenemos para invocar Tur 2 Este está nivel 1 No sé Me salía para invocar Pero no lo veo No está completo Con lo cual no podemos Y un cofre de 10 gemas Por ejemplo Vamos a probar 5 cofres 50 gemas 50 cofres Ah, mierda Qué pena Si se hubiera leído esto antes Bueno, esperamos a que nos den 5 gemas Que digo yo Que de alguna vez Ver un anuncio Nos da 50 No me voy a poner a ver anuncios Lo siento, pero no Y vamos al guerrero Stats Vemos ahí que tenemos Unas para mejorarlo Comprar o ver anuncios Mejoramos también por aquí Confirmamos Para atrás Y a por el siguiente bosecillo De momento tienen los bosecillos Con los que vamos Con poco poder de combate Vemos que no hubiera dado nada También vemos el tiempo Que tenemos para acabar con él No sé si podemos tirar Directamente a por el boss Va a atribuir Si nos dejan tirar Directamente a por el boss Pues yo lo que haría Sería tirar A por los bosecillos Hasta donde llegue Y luego hacer Las mejoras que podamos Ya está Cuanto más avancemos Mejor y recomiendas Tú dale Etapa 6 Multante Gorila De hecho yo tiro Tiro todo por delante Ya vamos Aumentando el poder El combate del oponente Auto skill off On Vale Las podemos poner automáticas Etapa 7 Dale a atacar Nos lo guarda DPS Off A ver Me dejas ver el daño Por segundo Ya está fuera Es que no duran nada Eso sí Vemos que Arera y demás opciones De juego Contra otros jugadores De momento están bloqueadas Todas Es que no dura nada Arranca y ya está fuera Boss feeder Elite Boss Que es la etapa 10 Se resiste más Pero calla igualmente Eso es, aparte he mandado gemillas Confirmamos, podemos ir a Bueno, te vamos a seguir varias cosas pendientes Free, viendo anuncios, no voy a poner a ver anuncios Por acá, Get Reward Cofrecillo, beneficios Recibimos Confirmamos Check-in Y de tiempo de juego Más misiones Que vamos completando, archivos Tienda Dar paz, paso oscuro 50 gemas, para atrás Tapa 13 Recibimos, recibimos Y recibimos Guerrero, mago Vamos a ver Va para seguir ahí mejorándolo Cacha Que lo que quería ayudar antes Que tenemos aquí para hacer Esto no va a ser más para abajo Por si podemos hacer de más Cliquea para saltar Otra vez Cliquea para saltar Y otra vez Ya no me da para más Ya no me da para más Vale, hasta ahí tienes Vale, obtenemos recompensillas Vale, para atrás Más misiones completadas Más archivos Confirmamos Beneficios Beneficios Callbuster Más Más, más, más Vamos al guerrerito Voy a disparar Lo primero De nivel al tope Hasta ahí me das Y equipamiento Mejora lo todo Vale, pasamos al siguiente Eh, mira La maga no tiene mala pinta Tampoco No se lo tengo para Hacer una mejora Eh, mira No quería ver para Los archivos Que tengo aquí Unas pocas más de gemas Y el mago Mejoramos ahí A nivel 4 Vemos aquí Quién va haciendo más daño Y ahora ya Otra vez Auto Battle Boss Y Battle Games Vale, a ver qué pasa Si no pulso Si no pulso No vamos a poder Cual que me parece Mejor pulsar Casi acabamos Con él en la llama Aparte Aparte Vemos que nuestro Poder de combate Empieza a ser Mucho Muy inferior A los del oponente Y ahora ya pasa Directamente A por el siguiente Como vemos A por el siguiente Bosecillo Eh, este ya tiene Más o menos El mismo poder de combate Que nosotros Pues es más raro Que le bajara tanto Eh, no me has dejado Atacar al otro ¿Por qué? 525 De poder de combate Venga, vale Es para usar la vida Automáticamente Más monedillas Más piezas de equipamiento Boss Battle Auto Battle Boss Mientras puedan con él Yo tiraría Todo para adelante Mira, no se ha llegado Ni a tocar Confirmamos Otro pasecillo más Uff Esto ya sí que zurra Vale Confirmamos No vamos a poner Autoboss Battle Porque estamos muertos Gacha Equipamiento de Arquero Tenemos aquí estos Y me das Vale, falta un poquito Para hacer Invocación de equipamiento De arqueros Magi Skill Recibimos 495 Porque poco no me das Qué mala suerte Y quiero Aquí darle aquí Más nivel Equipamiento también Se puede mejorar Mejorado todo Confirmamos Y vamos a A esto Que tenía muy Muy poquito Vale Dale para atrás De momento Me da que para hacer Más mejoras No tengo que más Para hacer Más invocaciones Así que Pues nada Auto Battle Boss Y a ver si ahora Que hemos mejorado A la maga Debería de hacer Un poquito más de daño Se lo cargan No Todavía no Mira, es que Se nos cargan los dos No duran nada Se resiste Level up Level up No, vale Hay que dejarlo aquí Un rato a sacar oro Y seguir mejorándolos Para poder hacer Más mejor Para poder Bueno, acabar Con el otro bolsecillo Y nada Pues yo lo voy dejando Por acá Nos vemos Chavales